El asunto es, ¿cuándo el modelo neoliberal en Chile alcanza su eficacia, su funcionamiento? ¿Cuándo las leyes que se dictaron en el gobierno de Pinochet llegan a ser realmente efectivas? Y si uno mira en la salud, en la educación, en las riquezas básicas, en el derecho laboral, en el tratamiento a los bancos, en la política de impuestos, lo que se ve es que durante el gobierno de Pinochet solo se hizo un esqueleto, primero se barrió con lo que había, todo lo que había. Después se hizo un esqueleto de legislación que no tuvo aplicación, rendimiento efectivo. Es bajo los gobiernos de la concertación que se desnacionalizó el cobre, que se prolongaron los mecanismos para evadir impuestos de los capitales más importantes chilenos, durante los gobiernos de la concertación, que los capitales transnacionales compraron todo lo que vale en Chile, de tal manera que los capitalistas nacionales son una especie de apariencia que está respaldada a su vez por el capital transnacional. Es durante los gobiernos de la concertación que se acentuó la destrucción de la educación pública, de la salud pública. Durante los gobiernos de la concertación se prolongó la administración privada de los fondos de pensiones, se desnacionalizó el cobre, el mar. Entonces, ese es el fundamento, esa es la eficacia del modelo. Las juventudes comunistas tienen una presencia muy importante dentro del movimiento estudiantil. No es la mayoría. Mueven más o menos la tercera parte del movimiento. Las otras dos terceras partes están hechas de estudiantes mucho más radicales, que son partidarios de una política extraparlamentaria. Cómo las juventudes comunistas y el Partido Comunista se integraron a estas elecciones, tienen sus candidatos, se desentendieron del movimiento estudiantil, y eso se nota en las calles de inmediato. Y eso produce en los estudiantes más radicales una ira enorme. Están abandonando el movimiento. No es que el Partido Comunista o la juventud comunista estén abandonando el movimiento. Están haciendo algo muy pragmático. Hoy día es la pelea por las elecciones parlamentarias. En el 2014 vamos a volver a la pelea por el movimiento estudiantil. Pero los estudiantes más radicales no entienden ese tipo de pragmatismo. Entonces, durante el 2013 hay una declinación del movimiento estudiantil del 2011 o del 2012. Y efectivamente se debe a esta diferencia. Si uno pensara, los estudiantes a quien apoyan, claramente los estudiantes no están por la vía parlamentaria. Sin embargo, por otro lado, si uno se pregunta si eso se traduce en una presencia electoral definida, no, los estudiantes no se traducen. ¿Por qué? Porque los estudiantes más radicales son los escolares. Son los estudiantes de la enseñanza media. Ahora, y por eso también los partidos pueden dedicarse a las elecciones, desinflar el movimiento estudiantil durante un cierto tiempo, porque no tienen candidato, no tienen una clientela electoral. Yo creo que el problema no son tanto las elecciones de ahora, sino que va a ocurrir el 2014 con el gobierno de Michel Bachelet. Porque en la medida en que las juventudes comunistas están integradas, a esta nueva mayoría que es la concertación, más una serie de movimientos, hay que ver qué papel va a cumplir esto que es la tercera parte, en buenas cuentas, de todo lo que la juventud comunista tiene una gran capacidad organizativa, por eso Camila Vallejo, por eso Caro Alcariola, tiene sobre todo eso una gran capacidad organizativa, son mucho más organizados que los estudiantes más radicales. Entonces, ¿qué va a pasar? Una política posible es démosle un año de plazo, démosle una oportunidad, y entonces ellos actuarían en ese caso reteniendo el movimiento social. Pero otra cosa que es más probable, es que las propias bases de la juventud comunista digan, no, nosotros votamos por esta señora para que haga esta reforma, no la está haciendo, y con el clamor de los estudiantes más radicales se sumen. Entonces, lo que es esperable es que el movimiento estudiantil resurja, o el 2014 o el 2015, bajo esta consigna. Bueno, dimos un acto de confianza, salió elegida esta señora Michelle Bachelet, y ahora queremos educación gratuita real. El conflicto mapuche afecta intereses comerciales, intereses empresariales, mucho más directamente que el conflicto estudiantil. Y entonces, la militarización del conflicto mapuche, el exceso de represión respecto de los mapuches, que no alcanza los grados, no es cierto que alcanzó la represión en la época de Pinochet, pero que es sustancialmente mayor que la represión que se hace a los estudiantes. La militarización del conflicto mapuche tiene que ver con esos intereses comerciales inmediatos. En ese caso, nuevamente, uno ve a los gobiernos de la concertación respaldando a los empresarios privados a costa, ¿no es cierto?, de un pueblo, de una etnia. La represión y la militarización del conflicto mapuche no tiene un origen propiamente étnico. No, hay, por supuesto, discriminación, ¿sí? No, tiene un interés directamente mercantil. En la zona mapuche hay grandes industrias forestales y esas industrias forestales son las que presionan, y de celulosa, son las que presionan al Estado, ¿no es cierto?, para que aumente la represión. Y ahí hay una una dualidad, ¿no es cierto?, tanto en la concertación como en la derecha. ¿Qué hacemos con el conflicto mapuche? ¿Lo militarizamos todavía más? ¿Sí? O buscamos soluciones políticas. Y lo que se ha hecho, tanto en la concertación como en la derecha, es tratar de diluir el conflicto mapuche entregándole tierras a los mapuches. Entonces, ahí aparece una dimensión étnica que es interesante. Se les entrega tierras privadas, no tierras comunales. O sea, se los convierte en pequeños propietarios de tipo capitalista, y uno podría objetar esa política. El gobierno chileno pasa a llevar los acuerdos internacionales que Chile suscribió respecto de los pueblos originarios. Hay represión. Esa represión es mayor que la represión que hay respecto al movimiento. Sustancialmente mayor. La producción aporta al Estado mucho más que el 70% de las mineras privadas. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Quiénes además quieren hacer algo con eso? En la concertación, el cobre no ha sido un problema. No ha sido... En ningún gobierno de la concertación se ha planteado, ¿no es cierto?, renacionalizar el cobre, terminar con las concesiones mineras. Lo que se hizo fue decir aumentemos los impuestos. Y les crearon un royalty, ¿no es cierto?, del 3%, ahora del 5%, y sin embargo, paralelamente, se han creado nuevos mecanismos para que las mineras bajen, ¿no es cierto?, los impuestos paralelamente. Ahora, solo los candidatos extraparlamentarios, Marcel Claude, Rosana Miranda, y tímidamente Marcos Enrique, tienen como propuesta vamos a nacionalizar el cobre. Ahora, nacionalizar el cobre es dignidad nacional, es recursos para nosotros, ¿cómo vamos a administrar el cobre nacionalizado? Es un debate que no se ha dado. Más del 80% de la población en Chile no tiene un salario suficiente como para costear un seguro de salud que les dé prestaciones de salud suficientes. Ahora, ese 80% de la población está en FONASA, en el sistema público. Pero el sistema público funciona también como un sistema de seguros. También los trabajadores cotizan y el Estado hace un aporte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los hospitales públicos no son administrados directamente por el Ministerio de Salud, sino por los municipios. Y entonces, cuando una persona tiene necesidades de servicios médicos, va a FONASA, pide un bono y con ese bono va al hospital público y paga, como si fuera una transacción privada. lo que ocurre, lo que explicaba ayer, es que el Estado, a través de estos sistemas de bonos, le paga a los hospitales públicos menos de lo que cuestan los servicios médicos. Y en cambio, y entonces, los hospitales públicos no tienen recursos. Los hospitales públicos funcionan, a pesar de que son públicos, como si fueran hospitales privados. Tienen que autofinanciarse. El Estado les pone un dinero, reciben estos bonos, no les alcanza. Eso significa que el sistema público de salud es cada vez más malo. ¿Qué ha hecho la administración de la concertación? Lo que ha hecho es crear un sistema que garantiza la atención de salud. Entonces, uno va a un hospital público, el hospital público es tan malo que no lo puede atender, y entonces uno va con su bono a un hospital privado y entonces tiene una atención de salud. Pero en ese hospital privado al Estado le cobran el doble del costo del servicio. Lo que ocurre con esto es que las personas tienen acceso a la salud, pero el gasto público en salud es captado por las empresas privadas. En ese acceso a la salud hay que considerar además que como el Fondo Nacional de Salud funciona como un seguro, lo que el Estado garantiza son ciertas enfermedades. Entonces, enfermedades particularmente graves, particularmente costosas, particularmente frecuentes. Y hay un grupo de enfermedades en que una persona en Chile puede ser atendida con costo cero para la persona y el Estado. El asunto es que por otro lado ese sistema no financia absolutamente nada de salud preventiva. En ese sistema las enfermedades que no están integradas en las tasas de siniestralidad propias de las compañías de seguro no están cubiertas. Y entonces las dificultades para el acceso a la salud tienen que ver con que no todas las enfermedades están cubiertas, tienen que ver con que las personas que no logran ser atendidas en el sistema público van al sistema privado pero solo si el sistema privado tiene capacidad. Esas son las dificultades. O, en resumen, no hay un derecho permanente y fundado a la salud sino que hay un sistema de bonos de salud que tiene una lógica a pesar de que es público o privado. en Chile una persona que gana 500 euros mensuales puede tener 5 tarjetas de crédito y endeudarse por 1000 euros en cada tarjeta independientemente a pesar de que su salario es 500 euros mensuales. Entonces el endeudamiento es muy grave. En Chile hay que endeudarse para financiar la educación. Las familias asumen el 40% del gasto en educación las familias no el Estado y entonces para eso hay que contraer crédito sobre explotación precarización endeudamiento. ¿Cómo tolera un trabajador ese sistema de vida? Lo que ha ocurrido es una explosión de problemas de sueño de trastornos del dormir de problemas intestinales de alergias de problemas de estrés psicológico. ¿Cuál es la respuesta del sistema a eso? La respuesta del sistema es medicalizar ese sufrimiento subjetivo que tiene todo un contexto social omitir ese contexto social y considerar al problema gastrointestinal no como problema que proviene de la sociedad sino por un problema suyo. Considerar ese problema de alergia o ese problema de depresión no como problema que tiene esta raíz problemática en la sociedad sino un problema suyo. Y entonces hay tres momentos tres niveles de la medicalización uno el problema es suyo no es un problema de la sociedad segundo el problema es psicológico el problema no es tan grave la percepción que usted tiene del problema es muy grave y con eso se relativiza la objetividad del problema entonces si uno tiene un problema que es individual que es psicológico debería ir a terapia psicológica pero todas las cosas que se hacen en terapia psicológica o las formas que uno tiene de aliviar ese dolor subjetivo no funcionan y entonces viene un tercer nivel el tercer nivel es bueno si los demás toleran y usted no tolera quiere decir que su problema es endógeno su problema es un desequilibrio químico en el sistema nervioso y entonces la medicalización del sufrimiento subjetivo opera como un mecanismo de contención social y eso hace que en Chile las las farmacias ¿no es cierto? que además son un acuerdo monopólico entre tres grandes cadenas estén llenas día y noche en un mismo cruce de calle pueden haber tres farmacias y uno va y están las tres haciendo las personas cola en las farmacias eso es un enorme negocio para las farmacias pero no son las farmacias las que crean ese negocio el origen de ese negocio está en este efecto de disciplinamiento ¿qué se puede hacer frente a eso? bueno hacer conciencia política significa el problema no es suyo es un problema social todos tenemos el mismo problema el problema no es psicológico usted tiene consecuencias psicológicas pero su problema es objetivo endeudamiento individualismo precariedad del empleo y en tercer lugar su problema no es orgánico usted no tiene un problema intestinal usted no tiene un problema neurológico lo que usted tiene es una enorme indignación que no se expresa yo creo que con las protestas estudiantiles del 2011 el negocio de las farmacias bajó porque la gente empezó a exteriorizar su indignación los chilenos estamos disciplinados para somatizar esa indignación que pues que Gracias por ver el video.